Claudia Shemum acaba de arrasar las elecciones de México y se convertirá en la primera mujer presidenta de la república Y si bien su victoria no es una sorpresa como tal ya que justamente eso prevía en las encuestas Las expectativas sobre su mandato son enormes Claudia Shemum es además la primera mujer y persona de origen judío en ocupar la presidencia de México Claudia de por si se enfrenta a un desafío monumental, distanciarse del legado de su predecesor AMLO Y forjar su propio camino en un país con profundas divisiones y problemas Claudia es una destacada científica climática con un doctorado en ingeniería ambiental Lo que contrasta marcadamente con AMLO conocido por su estilo populista Mientras que López Obrador gobernaba con una retórica fuerte y políticas a veces un tanto impredecibles Claudia ha demostrado un enfoque más técnico especialmente durante su tiempo como alcaldesa de la Ciudad de México Pero a pesar de esas diferencias evidentemente ambos pertenecen al mismo partido político morena Lo que plantea preguntas sobre hasta qué punto Claudia podrá desmarcarse las políticas y la influencia de su mentor El mandato de Claudia llega en un momento crítico para México Un país que enfrenta serios desafíos en términos de seguridad México ha tenido muchas más muertes violentas en el mandato de AMLO que en el de Peña Nieto Pero por otro lado está el comercio y la inversión que se han mejorado Y hay otros temas un poco críticos como las instituciones democráticas El futuro de México y por extensión la estabilidad de la frontera con Estados Unidos Va a depender en gran medida de la capacidad de Claudia para abordar estos problemas Por lo tanto el día de hoy nos hacemos las siguientes preguntas ¿Qué se espera que continúe y cambie entre Claudia y López Obrador? ¿Cuáles son esos desafíos heredados que recibe de López Obrador Claudia? Y sobre todo ¿Qué obstáculos y amenazas va a enfrentarse? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy Les hablo Alejandro sin más que decir comencemos Primero que nada vamos con las diferencias fundamentales Claudia es una científica climática con un doctorado en ingeniería mental Y ha demostrado un compromiso claro con las políticas basadas en la evidencia Durante su mandato como alcaldesa de la Ciudad de México Priorizó la sostenibilidad y la colaboración con el sector privado Implementando políticas para mejorar la calidad del aire Y promover el uso de energías renovables Este enfoque pragmático es un marcado contraste y diferenciador Con la tendencia de López Obrador de centralizar el poder Y antagonizarse con el sector empresarial Por ejemplo mientras que López Obrador frecuentemente atacaba a los empresarios Y defendía una estrategia económica nacionalista y estatal Claudia ha demostrado una predisposición para trabajar con el sector privado Justamente reconociendo la importancia de la inversión Y la colaboración para impulsar el desarrollo urbano y económico Sus políticas en la Ciudad de México incluyeron la modernización del transporte público Y la mejora en la infraestructura urbana Siempre con un ojo puesto en la sostenibilidad ambiental A pesar de estas diferencias Claudia ha mantenido una notable lealtad hacia López Obrador y sus políticas En cierta manera es lógico porque fue electa alcaldesa de la Ciudad de México Justamente por López Obrador Y ahora ha sido electa presidenta justamente gracias a López Obrador Durante su campaña presidencial Insistió en la continuidad del legado de López Obrador Lo que justamente genera preguntas sobre su disposición Y capacidad para implementar cambios muy drásticos Pero esta lealtad puede ser una espada de doble filo Es verdad que por un lado asegura una transición más suave Y mantiene el apoyo del núcleo duro del partido Morena Pero por el otro lado va a limitar fuertemente la capacidad de Claudia Para distanciarse de las políticas menos efectivas de López Obrador Especialmente en áreas donde se requiere un cambio urgente como la seguridad También hay que reconocer que la influencia de López Obrador No va a desaparecer con su salida a la presencia Se espera que continúe siendo la figura dominante dentro de Morena Y en la política mexicana López Obrador ya ha anunciado que una vez que se retire de la presencia Va a retirarse a su rancho irónicamente llamado La Chingada Donde dice que no va a tener ninguna capacidad de influir Pero realmente esto va a ser muy difícil que no sea así Claudia va a tener que navegar esta influencia de AMLO con mucho cuidado Su carrera política ha estado estrechamente ligada a López Obrador Y muchos de los políticos funcionarios en puestos clave deben sus posiciones a él No sería la primera vez en la historia de América Latina Que alguien escoge un delfín y este justamente se revela contra él Ejemplos hay varios Por ejemplo Lenín Moreno con Rafael Correa O el propio Luis Arce con Evo Morales Una vez que Claudia se siente en el Palacio Nacional Va a tener la cruda realidad frente a su escritorio Y va a tener que tomar decisiones difíciles Pero justamente la influencia política de López Obrador Y el núcleo duro de Morena Podría limitar los cambios drásticos y necesarios Por ahora el partido gobernante Es decir Morena tiene una mayoría simple en el Congreso Y una mayoría calificada de dos tercios Con los diferentes partidos de la coalición Esto podría facilitar reformas a la constitución mexicana Algo que López Obrador no logró hacer durante su mandato Porque justamente no tenía dos tercios de la Cámara Ahora Claudia sí que los tiene Ahora bien, ¿Cuáles son los principales desafíos heredados Que va a recibir Claudia de López Obrador? Vamos a verlo Uno de los mayores desafíos de lejos que va a enfrentar Claudia Es la inseguridad crónica que afecta a México Bajo el mandato de López Obrador Las políticas de seguridad fueron ampliamente criticadas Por ser muy perversivas con las pandillas y los carteles de droga Estos grupos no solo aterrorizan a la población local Sino que también desempeñan un papel crucial En el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos La producción y tráfico de fentanilo Un opioides sintético Es responsable de escenas de miles de muertes en Estados Unidos Es un problema muy grave Y justamente hay presión política de Estados Unidos Para que México haga algo al respecto Ciertamente Claudia tendrá que revertir el enfoque permisivo de AMLO El famoso abrazos y no balazos Y tener una mano dura hacia las pandillas Y establecer una estrategia más efectiva para el crimen organizado El sexenio de AMLO todavía no ha culminado oficialmente Pero ya ha quedado marcado como el más violento De los últimos cuatro presidentes que ha tenido México Justamente durante su mandato Se han contabilizado más de 185 mil homicidios Durante los últimos seis años Además Claudia va a tener que enfrentar el desafío de la migración Durante la presidencia de López Obrador México se convirtió en un corredor clave para los migrantes Que buscan llegar a Estados Unidos Aunque López Obrador colaboró en algunos aspectos Con el gobierno estadounidense Su enfoque general fue visto como insuficiente Y hasta chantajista Claudia va a necesitar implementar políticas más estrictas Y efectivas para gestionar el flujo migratorio Recordemos que a inicios de este año Se desató una crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos Donde se enfrentaron incluso el gobierno federal de Washington State Y el gobierno estatal de Texas por el manejo de la crisis Según datos del gobierno de Estados Unidos El año pasado más de 2,4 millones de personas Cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos Y en lo que va de este año ya son 2 millones Lo que indica que potencialmente Podríamos estarnos acercando a los 4 millones de personas Cruzando la frontera a finales del 2024 Ahora bien Es ampliamente conocido Que el tema de seguridad y frontera No le fue muy bien a López Obrador Pero ¿Qué hay del comercio exterior? ¿Qué panorama le deja López Obrador a Claudia en este aspecto? Vamos a verlo Es verdad que en el ámbito del comercio y la inversión México tiene motivos para alegrarse y celebrar Pero también enfrenta desafíos importantes Bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá El conocido como T-MEC México superó a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos El año pasado Esta institución ha traído inversión extranjera directa a México Especialmente a medida que las empresas buscan diversificar Sus cadenas de suministro lejos de China Esto también ha explicado el fuerte repunte del peso mexicano Pues mientras mayores son las exportaciones Mejor para la moneda mexicana Pero el panorama no es tan positivo como podría parecer a primera vista La inversión de nuevas multinacionales en México sigue siendo baja Y esto es debido a las políticas energéticas de López Obrador Que priorizaron el control estatal sobre la energía Esta estrategia resultó en un suministro energético insuficiente, sucio y costoso Lo que desalentó a muchas empresas de invertir en México Claudia podría necesitar reformar el sector energético Para hacerlo más eficiente y atractivo para la inversión extranjera Además, se avecina desde ya una posible disputa comercial con Estados Unidos Especialmente si Donald Trump regresa a la Casa Blanca Las preocupaciones de Washington DC sobre las empresas chinas Que se establecen en México para ludir los aranceles estadounidenses Podrían intensificarse Y al propio Trump amenazó a México en un discurso de campaña Diciendo que pondría un arancel del 100% en carros chinos producidos en México Claudia tendrá que demostrar que está comprometida con las reglas del T-MEC Y que puede manejar las tensiones comerciales de manera eficaz Pero sin duda uno de los grandes problemas que arrastró López Obrador Fue que mostró simpatía públicamente por dictadores en América Latina Como Nicolás Maduro, Daniel Ortega y el propio Miguel Díaz Canel de Cuba ¿Qué se espera de Claudia en el respeto a la democracia y en el Estado de Derecho? Pues justamente ese va a ser el tercer gran desafío que va a enfrentar Claudia Y es la necesidad de revertir el debilitamiento de las instituciones democráticas bajo López Obrador Durante su mandato, López Obrador fue criticado por socavar la independencia de las instituciones clave Como el organismo electoral y la agencia de acceso a la información Además promovió cambios constitucionales sin éxito Pero que amenazaban con erosionar aún más la democracia mexicana Finalmente no pasaron por el accionar de la justicia y la falta de una supermayoría en el Congreso La creibilidad de México como democracia va a depender de su capacidad para restaurar y proteger estas instituciones Por ahora se puede decir que México orgullosamente tiene una democracia Si bien no es perfecta, pero en un buen estado De todas maneras, Claudia arrasó unas elecciones Pero no nos olvidemos que antes que AMLO ganara en 2018 alegó el fraude en varias ocasiones anteriores Y como olvidar cuando López Obrador se autojuramentó a pesar que no había ganado Pero la tarea no va a ser nada fácil Potencialmente dada la influencia continua de López Obrador y su control sobre Morena Muchos de los funcionarios y políticos en puestos clave den sus posiciones a él Lo que podría complicar los esfuerzos de Claudia para implementar reformas Ahora bien, ¿qué obstáculos y factores internos como externos se enfrentará Claudia? Uno de los mayores obstáculos internos que va a enfrentar Claudia es la influencia persistente de López Obrador Y aunque justamente AMLO ha anunciado su retiro a la chingada Es poco probable que abandonen completamente la escena política AMLO ha consolidado una base de apoyo leal Y ha colocado a muchos de sus aliados en posiciones clave dentro del gobierno y el partido Lo que podría limitar la autonomía de Claudia Y además hay que ser muy honesto Así es que Claudia no tiene la misma facilidad de palabra y tal vez la misma personalidad que López Obrador Es decir, no es tan populista Y justamente la lealtad que Claudia ha mostrado hacia López Obrador a lo largo de su carrera Puede convertirse en una barrera para implementar cambios muy necesarios Su proximidad a él y la dependencia de su red política va a dificultar su capacidad para tomar decisiones independientes pero necesarias Además la estructura de poder dentro de Morena con una mayoría del congreso va a facilitar la continuación de las políticas de López Obrador Limitando las oportunidades para reformas nuevas ¿Pero qué hay sobre el tema económico y fiscal? ¿Qué legado le deja López Obrador a Claudia? Los desafíos fiscales y económicos también van a ser muy difíciles Ámelo ha dejado a México con déficit constantes a lo largo de los años En otras palabras que México ha gastado más de lo que ha entrado en platas Y esto podría forzar a Claudia a reducir el tamaño del estado y buscar soluciones más eficientes La administración de López Obrador dejó un legado de gastos elevados en programas sociales y proyectos de infraestructura Algunos de los cuales han sido criticados por su viabilidad y sostenibilidad Como el famoso Tremaya Pero sin duda uno de los puntos más críticos va a ser la relación de México con Estados Unidos La administración de Joe Biden ha mostrado un enfoque más colaborativo en comparación con la administración de Donald Trump Pero las tensiones comerciales y migratorias van a continuar siendo un gran desafío Claudia deberá pararse duro en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá conocido como T-MEC Sobre todo ante la posibilidad que Trump regrese a la presidencia en 2024 Y quiera endurecer las políticas aduaneras o de lleno quiera reformar otra vez el acuerdo del T-MEC Si es que hay una revisión del T-MEC en 2026 será crucial que Claudia tenga una diplomacia hábil y una postura firme para defender los intereses de México Otro punto clave como vimos va a ser la inseguridad Que sigue siendo los mayores desafíos internos Los carteles de la droga y el crimen organizado han arreglado profundamente la sociedad mexicana Y la estrategia de seguridad de López Obrador ha sido criticada como ineficaz Claudia necesita urgentemente implementar una estrategia integral de seguridad Que no solo se enfoque en la represión sino también en la prevención y el desarrollo social La cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad será esencial especialmente en la lucha contra el tráfico de drogas y armas Claudia deberá fortalecer las fuerzas de seguridad y mejorar la inteligencia y la coordinación entre las distintas agencias gubernamentales para reducir la violencia y el crimen Otro punto será el escrutinio internacional sobre respeto a los derechos humanos y la democracia La administración de López Obrador fue criticada por su trato a los periodistas y defensores de derechos humanos Así como por debilitar las instituciones democráticas Claudia deberá trabajar para mejorar la imagen de México en este escenario internacional Y demostrar un compromiso genuino con los derechos humanos y la democracia Para ir concluyendo podemos decir que Claudia Sheinbaum se enfrenta a un panorama complejo en asumir la presidencia de México Sobre todo siendo la primera mujer en hacerlo Su mandato va a estar definido por la necesidad de abordar los desafíos heredados de López Obrador Incluyendo la seguridad, el comercio y la democracia Además deberá superar obstáculos internos como la influencia persistente de su precesor y las limitaciones fiscales La relación con Estados Unidos y el manejo de las tensiones comerciales van a ser cruciales para su éxito o fracaso A pesar de estos desafíos, Claudia tiene la oportunidad única de poder establecer su propio legado Basado en un enfoque más técnico y colaborativo Su capacidad para equilibrar la continuidad con la necesidad de cambio va a determinar en gran medida el futuro de México Pero ahora la pregunta va para ti ¿Crees que Claudia podrá efectivamente alejarse de la influencia de su predecesor López Obrador? Espero que te haya gustado el video, no olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares Y te invito a que me sigas en las redes sociales Nos vemos la próxima semana, un gran abrazo y adiós